La Corte Suprema de Justicia se expidió hoy. No podrá finalmente Sergio Uñac presentarse para un nuevo mandato en San Juan. No podrá postular, si así lo definió la Corte Suprema de Justicia, que lo declaró inhabilitado para competir para el cargo de gobernador en las próximas elecciones. Los comicios que los supremos habían suspendido el 10 de mayo pasado, a través de una cautelar que había interpuesto juntos por el cambio de San Juan. A partir de ahora Uñac deberá definir la nueva fecha de elecciones de gobernador de su provincia y la fórmula que su sector dentro del Frente de Todos San Juanino ofrecerá como su relevo. Se cree que su candidato a vice, Cristian Andino, será el candidato a gobernador y el actual senador nacional, Rubén Uñac, lo acompañará como candidato por la vicegobernación. Las repercusiones en las redes sociales de esta determinación de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández tuiteó, una vez más la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima, dice Alberto Fernández. Lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige Alberto Fernández en la red social Twitter. Nos vamos a la oposición, en este caso Patricia Bullrich, que dice la constitución es clara, se va a terminar el sistema feudal. La Corte Suprema comparte la noticia. Resolvió que Sergio Uñac no puede ser candidato a gobernador. Y finalmente Horacio Rodríguez Larreta, que también se mete con el tema. Se hizo justicia para los sanjuaninos, ahora van a elegir libremente qué futuro quieren para su provincia. La doctora Marcelo Orrego tiene la capacidad y el compromiso que se necesita para despertar a San Juan y liderar la transformación que cambie la provincia para siempre, por supuesto haciendo campaña para su espacio. La Corte no habilita. La Corte no habilita. Estaba pensando recién, veía lo de Horacio Rodríguez Larreta y la transición entre Mauricio, Horacio y Jorge. 16 años, un rato largo. Bueno, por lo pronto vamos al tema del día. La Corte no habilita a Uñac para que siga. La Corte lo que dice básicamente, y lo veníamos adelantando, es que habilitar a Uñac sería convalidarle la posibilidad de un cuarto mandato que excediera los 12 años y dice la Corte que el máximo es 12 años. Pero hace algo más. Hasta ahora veníamos cuestionando que la Corte se metía en un tema que tenía que ver estrictamente con la provincia. Las elecciones de gobernador de una provincia se rigen por las leyes de la propia provincia. La Corte dijo, no, esto es un tema mío y yo me voy a meter. En el fallo de hoy, además, deja entrever que el ciudadano que vota a una persona se puede equivocar. Y dice que permitirle a una persona que se perpetúe mediante elecciones puede deslegitimar la representación de la gente que lo vota. Es decir, vos decidís votar a Juan una vez, dos veces, tres veces, te equivocaste. Porque eso puede atentar contra que Juan te represente bien a vos. Es lo que dice la Corte. Mirá, vamos a ver dos párrafos de lo que dice la Corte, que en algún punto parece casi un sincericidio. Este es uno de los párrafos finales que tiene esta cuestión. Dice que la experiencia en la comunidad política marca el deber de todos los ciudadanos y poderes respetuosos de la Constitución de evitar la consolidación de procesos que llevan al resquebrajamiento del sistema. Esto significa que si vos votás sucesivamente, muchas veces, a un mismo candidato, esto resquebraja el sistema republicano de representación. Pero si yo tengo representación, es muy interesante, yo soy apenas un analfabeto, pero digo, si yo creo en la libertad, si estoy consciente de mis facultades, si a quien quiero que me represente lo acompaño, estoy desvinculado, no tengo ni intereses económicos, nada, sé que soy un buen vecino, un buen ciudadano y lo quiero acompañar. ¿Quién es el Señor Supremo para decirme que yo, en mi consecuencia, estoy equivocado? Bueno, eso es lo que ha determinado la Corte. Quiero aclarar expresamente esta postura que estamos escribiendo aquí. La he sostenido incluso cuando estaba en discusión la reelección de Carlos Menem. Si Carlos Menem se presentaba a la elección y la gente terminaba votándolo, debía ser presidente. Tuvimos que cerrar la boca. Tal cual. Tuvimos que cerrar la boca. ¿Tenés otro párrafo? Vemos el último párrafo para completar esta impresión de sí mismo que tiene la Corte Suprema. Tíramelo en esta pantalla. Dice, la degradación de un gobierno republicano y la conversión en su opuesto no es un hecho instantáneo, sino el resultado de un proceso gradual que se concreta en corrimientos, muchas veces insignificantes, fragmentarios y que por esa corrección corren el riesgo de no ser percibidos por los ciudadanos. Casi que parece que la Corte estuviera hablando de sí misma, pero no, está hablando del poder político. Buena reflexión. Ve usted, te banco. Muchas gracias. Me gustó.